señoras y señores sean bienvenidos a nuestro vídeo dominical ustedes saben que los días domingos subimos uno o dos vídeos solamente y el día de hoy pues vamos a hablar en este vídeo dominical acerca de algunas cosas algunas declaraciones que me llamaron mucho la atención tanto del gobierno de méxico verdad como también del padre sola linde este señor religioso que hemos visto a lo largo de la creación de este canal todas las declaraciones y cómo ha defendido verdad el tema migratorio a los migrantes y cómo ha creado un albergue también para ellos pues el día de hoy vamos a hablar de unas declaraciones que hizo este señor que me parecieron muy interesantes y creo que a ti también te van a parecer interesantes pero antes de pasar a ese tema quiero hablar de otro tema an lo refleja ingenuidad perdón y voluntarismo en combate a la corrupción así lo dijo maría amparo cazar que ahorita vamos a hablar que exactamente dijo el diagnóstico detrás de las propuestas del presidente de méxico para combatir la corrupción es preocupante porque no atiende las causas sistemáticas de este tipo de prácticas ni permite elaborar un programa que cierre las ventanas de oportunidad para la creación de redes y pues que hacen posible la corrupción así lo dijo la académica maría amparo cazar que también pues criticó todo este modelo anticorrupción del presidente andrés manuel lópez obrador verdad en un ensayo titulado combate a la corrupción contenido en el libro el naufragio de méxico 16 ensayos sobre el futuro de méxico verdad la cofundadora y presidente ejecutiva de la organización mexicana contra la corrupción y la impunidad expone algunas de las frases que dice el presidente mexicano verdad lópez obrador como vamos a limpiar al gobierno de la corrupción de arriba abajo como se limpian las escaleras esa señora opina que son demagógicas y han estado acompañadas por la amalgama o la confusión de la corrupción con la austeridad en el sector público y la eliminación de privilegios una capa importante de los funcionarios dijo esta señora y es que ciertamente hemos visto como el gobierno de méxico encabezado por andrés manuel lópez obrador en un intento de atacar la corrupción ha implementado esto llamado austeridad y también pues ha quitado verdad privilegios al sector de los funcionarios lo cual pues el quitarle privilegios para mí pues está bien yo la apoyo en el otro caso de la austeridad parece que no ha funcionado del todo la estrategia del presidente andrés manuel lópez obrador precisamente para combatir la corrupción y es que bueno como ya se los dije hace un momento o sea yo apoyo el hecho de quitarle privilegios a funcionarios y después de ganar tanto dinero mensual que todavía tengan privilegios que tengan bonos que tengan automóviles y demás es algo que bueno está además y pues me ha gustado en ese punto que le han quitado los privilegios a funcionarios por el punto de la austeridad no me ha gustado tanto porque porque han reducido en algunos sectores que son importantes para el desarrollo y el crecimiento de todos los mexicanos y también como país hablando de cosas como conocimiento como herramientas para aumentar la tecnología como en la medicina verdad y demás pues se ha habido se ha visto limitada debido a la austeridad del nuevo gobierno de méxico pues esta señora en este libro en este ensayo pues critica exactamente todo esto verdad que es pues la falta de interés del presidente andrés manuel lópez obrador y la fallida estrategia ante ante la corrupción perdón qué opinan ustedes acerca de esto están de acuerdo con lo que dijo que es ingenuidad de parte del gobierno de méxico para combatir a la corrupción déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios ahora sí vamos al tema de solalinde qué pasó los mexicanos los migrantes son muy importante dijo este señor pero la prioridad es méxico yo jamás imaginé que unas declaraciones así por parte de alejandro solalinde se iban a dar en algún momento de este año ni durante el transcurso de la lucha de la migración ya que este señor quien fue una de las figuras más emblemáticas verdad en la defensa de los derechos humanos de todos los migrantes cree que ya no es posible acompañar a los y documentados centroamericanos en su empeño de llegar a eeuu ya lo han citado y han dicho en palabras empeño ya no es porque exista la necesidad de llegar sino que ahora se han empeñado en ir sí o sí aún sabiendo los peligros que conlleva el ir hacia eeuu haciendo pues pues un recorrido por méxico un país lleno de inseguridad un país lleno de delincuencia de tráfico de personas de tráfico de armas de drogas un país lleno de mucha corrupción un país lleno de mucha delincuencia a pesar de ello muchos migrantes han tomado la decisión de transcurrir por méxico e ir hacia eeuu llegando a eeuu si es que pasas todas estas barreras que hay en méxico hay barreras mucho más grandes de parte del país de las barras y las estrellas cuáles son las leyes que ha impulsado el presidente de los eeuu donald trump en donde nos deja ver que prácticamente es imposible para migrantes centroamericanos entrar a ese país el caso amigos suscriptores que alejandro solalinde pues en una entrevista que le hicieron para un diario digital llamado el foro punto net asegura que es momento de cerrar filas alrededor del gobierno de méxico y evitar a toda costa que la migración se convierte en un problema diplomático para la administración de andrés manuel lópez obrador verdad como la ven ya no es posible lamentablemente en mi opinión muy personal en estos momentos de la partida en este momento del año ya no creo que sea posible poder detener la migración y que no se convierta en un problema diplomático porque razón porque en este canal le hemos informado en diferentes vídeos las opiniones de países como guatemala honduras el salvador que piden a méxico que por favor se respete los derechos de sus migrantes y además han exigido que se abran carpetas de investigación y que méxico o el gobierno de méxico las autoridades mexicanas busquen a todos los migrantes desaparecidos dentro de nuestro país por lo cual este problema ya se está convirtiendo en un problema diplomático entre las naciones tanto las exigencias de parte de otros gobiernos de parte de organizaciones de parte de la cndh de parte de la onu y otros organismos más promigrantes que han exigido a méxico que no se viole los derechos humanos de los migrantes que se busque a migrantes desaparecidos y que se les dé viada para que ellos puedan pasar por territorio mexicano e ir hacia eeuu entonces en mi opinión personal este problema ya se convirtió en un problema diplomático en el cual nos ha involucrado con otras naciones en un serio caso en el cual ellos exigen y méxico no tiene la capacidad de reaccionar ante tal fenómeno como la ven ustedes amigos suscriptores en esta entrevista este material que sacó pues este diario digital de verdad que pues ha hecho que solalinde de declaraciones de este tipo por ahí leí algunos comentarios en precisamente en esta nota que decían oye porque no le dijiste eso al gobierno de peña nieto a ver vamos a aclarar algo y quiero aclararlo para todos aquellos que vienen a dejar comentarios negativos en nuestro canal ciertamente la migración no es de este año ni del año pasado la migración lleva muchísimas décadas ocurriendo a nivel mundial el problema fue en que este año sobre todo bueno a finales de 2018 y lo que vamos de 2019 se vio un fenómeno llamado caravanas migrantes un fenómeno que antes no lo habíamos visto de la manera o en el volumen que lo habíamos visto pues ahora no el caso es que precisamente eso fue lo que pasó el desborde de tanta migración a que pues recaído en todos estos problemas entiendo bien en sexenios pasados también ocurría hemos visto la travesía que tenían que pasar miles de migrantes diariamente por nuestro país eso lo sabemos exactamente el problema es que en este año se agravió con el gobierno de andrés manuel lópez obrador y parece que nuestro gobierno no le ha tomado total interés no le ha tomado absolutamente nada de interés qué opinas acerca de las declaraciones de solalinde que dice que es momento de cerrar filas por parte de méxico que lo más importante ahora son los mexicanos y el país y pues retener este problema antes de que se convierta en problemas diplomáticos déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios yo ya te di mi opinión creo que ya es un problema méxico ocupa lugar 12 entre los países más violentos el estudio global de homicidios 2019 de la onu ubica a la república mexicana escuchen bien por encima encima de otros sitios como filipinas o a camnistán a pesar de que hayan existido revoluciones guerras y demás méxico está por encima de otros lugares como un país ocupando el número 12 entre los países más violentos voy a dejar en la descripción esta nota porque habla exactamente de todo lo que ha sucedido verdad desde el 2015 cuando méxico se encontró entre las dos entre bueno entre el número más cercano de las entidades con más homicidios o más asesinatos así que te voy a dejar esto habla desde el 2015 2017 2019 en donde méxico se encuentra en la posición número 12 de homicidios por región el primer lugar está salvador jamaica honduras belice sudáfrica bahamas brasil santa lucía guatemala dominica e colombia y méxico ustedes qué opinan amigos descriptores acerca de esto no acerca de lo que está sucediendo que además déjame decirte que a nivel continental pues américa es el número uno según el estudio de la onu como el continente más violento así que bueno ahí está la noticia también méxico no aceptará inspecciones laborales dijo marcelo ebrard a eeuu y están pues ya dando nuevas reuniones para ver si se va a ratificar el teme el caso es que miren eeuu quiere en este tratado pues implementar inspecciones de parte de ese gobierno hacia méxico lo cual méxico ha declarado sobre todo a través del canciller marcelo ebrard que no va a suceder así que bueno ahí está el día de hoy se están reuniendo o están o se sustuvo una reunión a esta hora que ya estamos subiendo el vídeo pues ya hubo reuniones para ver qué es lo que van a hacer en cuestión del teme que lo hemos tratado toda la semana para ver si se ratifica o no de parte del gobierno de los eeuu donald trump también ya el día de ayer por la noche envió algunas nuevas cosas para corregir su propuesta y demás y bueno vamos a ver qué es lo que sucede no nos vamos quiero contarte que arqueólogos hallaron esqueletos de mamut en la base aérea de santa lucía esto es muy interesante amigos suscriptores porque arqueólogos del instituto nacional de antropología e historia han hallado dos esqueletos de mamut en la base aérea militar de santa lucía ya sabemos esta base aérea lo que se está haciendo no se va a construir más grande esto para que sea el nuevo aeropuerto después de haber cancelado el de texcoco eso no es lo importante eso ya eso ya lo sabemos el caso es que a pesar de haber encontrado estas piezas no estos huesos de estos esqueletos de mamut pues han dicho que no se va a detener la construcción a pesar de eso por lo cual pues ustedes qué opinan sería una buena oportunidad de estudiar pues estos esqueletos verdad sería bueno ver qué es lo que pasa se encontraron huesos de mamut y de peces además también así que muy interesante lo que ha sucedido a pesar de ello pues dijeron no se van a detener las construcciones vamos a ver qué es lo que pasa los voy a estar informando en la semana amigos suscriptores hemos llegado al final de este vídeo dominical déjame saber lo que piensas acerca de los temas que hemos visto en este vídeo no olvides suscribirte si no estás suscrito activar la campana para recibir todas las notificaciones es importante cuando actives la campana darle en ver todos para que te lleguen las notificaciones de todos nuestros vídeos sino youtube no te va a avisar cuando subamos un vídeo nuevo y recuerda darle like y compartirlo con todos tus amigos para que youtube vea que te gusta nuestro contenido nos vemos el día de mañana con más información ah 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 ah